Ascultați acum, as, ascultați acum, ascultați acum, fragmente din, încetem cu... Voy partiendo toliacos como partiendo mi vida, vida perra prima Cuando no estoy conexión, o foro la agrupación, primo, suenan tu mima Vengo con el 05, al noctino, me adopto el clima Son mailer de lío, Madero, secreta, jurao, baile de chulo, movei mucho Si los sois aficionaos, flipaos, mi puto estilo te desguaza Ya los doce, los Madero, me seguían por la plaza y por la raza Hombre, Taena, hasta el final, perro de terrera, puta, subterráneo criminal Derrupo en el farce, materia primarina fina, Colombia, Brasil, Madrid, Hernán y Mira Hombre, Taena, fan, Madrid, San Sebastián, llevo oro negro en la mente Estoy escupiendo alquitrán, dando, con ritmo negro, brillo latino, ataque francés Y fanatismo musulmán, atascado el verdadero de la mierda que sacáis Si el partido está ganado, loco, no existe el empate Han vuelto con ganas los niños de los sprites Cuídate, pelao, esto es zona de combate Estoy en una habitación con cuatro colegas, bandera colombiana Tapa luz de la mañana, toco el piano y agujetas en las muelas Estoy cociendo sanconcho y friando bananas Deja que te deleite con un poco de mi rima Vosotros agua y aceite, siempre estoy encima Sois predecibles como el clima Yo impredecible como los daños de la bomba de Hiroshima Na rua, na praça, no parque, no asfalto, o beck, o pó, a puta em salto alto Moleque pequeno, cheirando talco, Brasil, Colômbia, Donoce, Madrid, conexão, vamo produzir Não é besteira, nóis é zoeira, droga brasileira a noite inteira Ressaca domingo, vamo lá na feira, cerveja gelada Festa preparada, chamo tu irmã e tua namorada Na balada comigo, toda chapada Uma noite com nós fica apaixonada E eu, e eu, faço meu rap como você quer Não é parceiro, qualquer mané Só beijo na boca essa gostosa mulher Se liga seu Zé, no meu flow mortal, estilo Pelé A lo hecho pecho, tocha el tubo, lo asumo Nunca digo que me pongo, pero sabes que lo ayudo Rap con espadas, tu grupo sin escudo, escupo Clemas, cremas, temas, normal, me voy a portar mal Cierra la puerta, la boca, mezclando en el norte Sumo con boca, 0.5, roca de mepa Copa, boca, suave, enfermo, yo suelto en tu cuerpo Tocame los hielos en tus pechos, corrido del techo Anoto en tu estrecho, en un lugar exótico ZNN como fielas de teóxico Rula la copa, entra el compás El hash, pintar la casa, van a ir a la estrada Donos, día de pase MKR, ZN, no hay quien nos pare, parce No hay quien nos pare, no hay quien nos pare, parce ¡Sajimos a ver! ¡Seka谢! ¡S objectivamente! ¡SUSCRIBETE! ¡SAC ран! ¡SUSCRIBETE! Y ja together ISTRE Gracias.